El cadáver de una colombiana que fue asesinada por su yerno fue repatriado hoy desde Venezuela. En las noticias les contamos cómo se produjeron estos hechos. El cadáver de Margarita Zambrano, una mujer de 51 años que fue asesinada por su yerno en Venezuela, fue repatriado hoy a Colombia donde fue recibido por sus familiares. El trágico hecho tuvo lugar en el barrio Camporrico de la ciudad de Caracas. La hija de la víctima, quien mantenía una relación desde hace cuatro años con el homicida y de la que nació un niño de dos años, le pidió permiso a este para llevar al menor a Colombia, más exactamente a Barranquilla, a visitar a los familiares. El hombre habría amenazado a Pamela de vivo Zambrano, argumentando que si se devolvía a Colombia, mataría a su madre. Él dijo, no, si te llevas a mi hijo, te mato a ti o mato a tu mamá para que más te duela. Aprovechado un descuido de Pamela, quien salió a realizar una diligencia, Luis Ángel García, el homicida, amarró a Margarita Zambrano y le propinó una golpiza que le causó la muerte de manera instantánea. Llegó en la barriga, la amarró, la levantó a muñeca, le dio, le dio, le dio, le dio hasta matarla. Y este es el asesino, este es el asesino. Mira, para que toda Venezuela sepa que este asesino no se puede vivir ni en la casa de su madre porque la mata. El hombre cedió a la fuga. Las autoridades venezolanas se encuentran en la búsqueda del asesino. La familia de vivo Zambrano pide que se haga justicia en el vecino país. Y hoy los médicos de la clínica Asunción revelaron un nuevo parte médico de la ex rectora Silvia Guete Ponce. Al parecer las molestias cardíacas persisten. Antes del sábado no saldría de la clínica La Asunción la ex rectora de la Universidad Autónoma del Caribe Silvia Guete. Así lo expresó el internista Ricardo Angulo, médico que durante años ha estado al cuidado de su salud. Y quien afirmó que las molestias cardíacas por las que ingresó el pasado martes la ex rectora aún persisten. Y solo después de que se realicen exámenes de rigor se decidirá si será dada de alta y puesta a disposición de las autoridades para ser recluida en la cárcel de Buen Pastor de la ciudad de Bogotá. Tal y como lo anunciamos ayer, el médico internista aseguró que dieron parte a medicina legal para que revise los exámenes que se le han practicado a Guete. Los resultados serológicos marcadores cardíacos arrojan de que el paciente hasta ahora no está infartado pero que tiene sintomatología clínica subjetiva de dolor precordial. Entre tanto, en la clínica continúan las labores de guardia por parte de miembros del Instituto Penitenciario INPEC quienes hasta el momento no se han pronunciado sobre la situación judicial de Silvia Guete. Vamos a solicitar la presencia de medicina legal para que corroboren el trabajo que estamos haciendo desde el punto de vista médico. Y muy atentos a esta información, a esta hora se adelanta la audiencia de legalización de captura de los 19 miembros de la banda de Los Leopardos capturados ayer en un vasto operativo de la policía. Los integrantes de la banda Los Leopardos no se allanaron a los cargos. Un juez con fusiones de garantías a esta hora establece la medida de aseguramiento. Bien, y en otras noticias, los diputados del Magdalena sellaron el recinto de sesiones y se taparon la boca en protesta por el retiro de sus esquemas de seguridad o escoltas. A los diputados del Magdalena, la unidad de protección, dependencia del Ministerio del Interior, les retiró el esquema de seguridad y el servicio de escoltas sin explicación alguna. Situación que generó desconcierto entre los asambleístas, algunos con serias amenazas sobre sus vidas. Nos parece una situación muy riesgosa que coloca precisamente nuestras vidas en manos de la delincuencia porque ya es bien sabido que en el departamento del Magdalena, esa misma delincuencia organizada cobró la vida de uno de nuestros diputados, el doctor Armando Chiricastillo, y que también hemos recibido amenazas varios diputados. La asamblea permanecerá cerrada en protesta en las últimas horas sin Petrona tutela para que se reactive el servicio a los diputados. Cerraremos la asamblea y también tendremos que estar callados porque ante las circunstancias de inseguridad que vive este departamento y que no es un secreto para el Gobierno Nacional ni para nadie, nosotros no podemos seguir exponiendo nuestras vidas sin tener por lo menos la seguridad que el Estado debe brindarnos. En Santa Marta, Junior Beltrán Rodríguez, las noticias un compromiso con la verdad. Y durante la audiencia de rendición de cuentas del periodo 2012 de la Contraloría Distrital, se informó que este ente de control evitó un deterioro fiscal de más de 15 mil millones de pesos. El Contralor Distrital dio a conocer durante la audiencia de rendición de cuentas 2012 que se logró detectar 621 hallazgos, de los cuales 594 fueron administrativos, 19 fiscales y 9 disciplinarios. Los hallazgos fiscales ascendieron a 3.281 millones de pesos. 1.900 millones de hallazgos fiscales en Transmetro, 1.100 millones de pesos aproximadamente en hallazgos fiscales en Fundación Carnaval y Sociedad Carnaval, 205 millones en la EPS en Disalud, en la Contraloría Distrital. Allá se surtirá un proceso en el cual estos mismos sujetos de control harán todos los descargos para determinar si son o no responsables fiscalmente de esto. La Contraloría aseguró que logró recuperar 144 millones en procesos sancionatorios e hizo advertencias a la Secretaría de Educación por retrasos en obras en varias instituciones del distrito. Angelina Montes, Despertar del Sur, Manuel Zapata, Olivella, Las Malvinas, Los Rosales, Esperanza del Sur, Inmaculada Concepción y Betsabe Espinosa. Vamos a estar muy pendientes, vamos a visitar estos colegios para ver qué avance físico van de estas obras y vamos a emitir nuevamente una función de advertencia y hacer parte de las autorías nuestras. El funcionario resaltó que se ha recuperado la confianza de la ciudadanía en el ente de control, ya que los requerimientos aumentaron en comparación al año anterior. Tatiana Martínez Olivo, Las Noticias. 6 y 52 minutos, un contratista a una empresa de mantenimiento de cámaras de seguridad murió electrocutado en horas del mediodía de hoy, en momentos en que realizaba labores de reparación de un poste del barrio San Roque. Un obrero murió electrocutado cuando realizaba labores de mantenimiento en una de las cámaras de seguridad en el barrio San Roque, al sur de Barranquilla. Testigos aseguraron que la víctima, identificada como Eder Alberto Ripol García, de 44 años, al rozar un cable recibió una fuerte descarga eléctrica que la apagó la vida de manera instantánea. El cuerpo quedó colgando al arnés de seguridad. El accidente se registró en la calle 28 con carrera 35 a esquina. Tatiana Martínez Olivo, Las Noticias. Y a esta hora de la noche vamos con la información de salud con nuestra periodista Lucy Flores Arrieta. Buenas noches. La salud también es noticia. Para mejorar la salud de todos los habitantes de Monte Cristo del Sur de Bolívar, fue inaugurado un nuevo puesto de salud. Veamos la nota. Hoy la cabecera municipal de la población de Monte Cristo en el departamento de Bolívar cuenta con un centro de salud. Es una institución que abre sus puestas para prestar todos los servicios de medicina general, odontología general, laboratorio clínico. Este logro es posible gracias a los aportes realizados por la Fundación para el Desarrollo de Bolívar, Fundesbol. Con la ESA tenemos proyectado seguir trabajando por la comunidad del pueblo monte cristiano. Estamos haciendo todo lo posible por brindarle servicios de oportunidad y accesibilidad, teniendo en cuenta que es un municipio que está bastante disperso. El centro de salud beneficiará a 9.000 afiliados en la población que tenían que ser trasladados por sus propios medios a otros municipios del departamento de Sucre. Y seguimos con más notas de salud. Alrededor de 18 millones de personas en el mundo padecen de demencia, una enfermedad que se da por la pérdida de la memoria. Así conforme se guardan informaciones, también informaciones negativas, emociones negativas, pueden incidir en el proceso de la persona. Por eso es que lo más trascendente en el perdón es el olvido. Existen factores que ayudan a preservar y otros que inciden en la pérdida de la memoria. En los adultos, los fenómenos de depresión y cómo estímulos de estrés supremamente severo producen episodios de amnesia en la cual la persona queda con una pérdida total de quién es, en dónde está. El Alzheimer es el tipo de demencia degenerativa más común y hasta el momento se han encontrado algunos hallazgos científicos que podrían tratarla. El enfoque de la enfermedad de Alzheimer va a tener una solución en el futuro, en la medida en que descubramos cómo controlar a la producción de proteínas que hacen un gran daño. Y esta es una buena noticia. Barranquilla se ha convertido en una de las ciudades más atractivas para invertir en el sector inmobiliario. Aquí está el informe. En lo que va corrido de este año, el sector de la construcción ha aumentado en un 15% en el departamento del Atlántico, debido a los tratados de libre comercio, por lo que la ciudad de Barranquilla es pionera en las nuevas inversiones que están llegando a nuestro país. Barranquilla como capital del Caribe está generando una cantidad de inversión tanto del gobierno nacional con empresas extranjeras, empresas locales. A la fecha, la ciudad cuenta con más de 176 proyectos en construcción, con alternativas diferentes en acabados tecnológicos que le permitirán disfrutar al consumidor un mejor estilo de vida. En Barranquilla se vive muy bien y por qué no ofrecer a nuestros clientes unos buenos proyectos, unos acabados para que esta calidad de vida se vea manifestada y los vivan, los sientan día a día. Con estos nuevos proyectos se estarán generando alrededor de más de mil empleos, por lo que la mano de obra sería netamente costeña para las grandes obras que se están creando en la ciudad. Con nuestros proyectos nos estamos generando más de 500 empleos directos, cerca de 1.500 empleos indirectos. Helen Pérez Hernández, las noticias. Y grandes inversionistas tienen los ojos puestos en la ciudad de Barranquilla como una nueva alternativa para comercialización de nuevos productos. Grandes inversionistas tienen puestos los ojos en la ciudad de Barranquilla con una buena alternativa de inversión. Debido a las alianzas del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, los empresarios de todos los sectores la apuestan a la ciudad, especialmente en el sector automotriz. Hoy la necesidad del cliente está en carro grande y económico, básicamente. Un carro donde quepa toda la familia, un carro donde sea, además de cómodo y de novedoso, resistente, amplio en su interior. Y pues es lo que se está buscando aquí. Los hechos que sin duda demuestran la importancia de nuestra ciudad para los diferentes mercados. Helen Pérez Hernández, las noticias.